Grabo de allá, güey. Tengo que hacer las... ¿Y cómo le haces? ¿Cuándo viene suave? ¿La dejas ahí? La dejo ahí, güey. No hay pedo. ¿La robas? No, güey. Pues de aquí estoy viendo, güey. Pero pues alguien la agarre, corre o no más. No mames, lo corre. A la verga. Estoy cansado ya, ¿no? Soy el A-ZO-A-Donny-San. A-ZO-A-Donny-San. ¿Sabes? Sí, me gusta snipear. Sí, soy el Adonny-San. Sí, soy... ¿Pues bueno? El Adonny-San. Chicos, chicas. Hoy es el día número 5, creo. Y vamos a hacer 5 lagartijas, 5 sentadillas, 5 abdominales. Y correr 500 metros. Como siempre lo comento, yo creo que las lagartijas y el correr es lo más difícil. Entonces vamos a ver cómo nos va con los 500 metros. Ayer con los 400 no batallé tanto, pero me costó, me costó, ¿eh? Yo creo que en lo que llevamos estos 5 días, los metros que más me ha costado correr fueron los 300. Primero porque no estaba tan acostumbrado. Segundo, no calenté muy bien. Y tercero, lo hice demasiado rápido, güey. ¿Acaso no lo viste venir? Entonces, ayer con los 400 le di relax y hoy vamos a ver cómo nos sentimos. Chau, chau, chau. Chicos, neta wey ayer no me dolían las pantorrillas como hoy loco me están arriendo no así porque corrí muy rápido al principio o por los fucking tenis no me traje los tenis con los que suelo correr pero bueno fácil fácil wey mañana toca el día 6 rompí mis pantalones hay destinos peores que la muerte mañana toca el día 6 chicos y después sigue el día de descanso que bien no va a venir sorry chicos vengo llegando a mi casa wey y pues tardé como una que será una media hora más o menos en llegar o sea lo que significa estuve como 30 minutos sentado y ahorita que me paré de verdad no sé si fue solo por el día de hoy o por los tenis insisto creo que son los tenis o porque ya estoy resintiendo como los 5 días que llevo pero mis pies me están temblando parezco bambi ya no quiero más ya no quiero ya no quiero por favor igual tú en su reto me la va a pelar pues yo ocupo ese día de descanso wey mañana a ver como va con los 600 a tal vez con mi cara pero bueno no quiero más no quiero más no quiero más Gracias.